Daniel, mirando atentamente este programa, quienes van a estar mañana disputando la segunda semifinal del Bailando. Florencia de la B, recibiendo mensaje de texto. ¡Vamos las chicas! Y Paula Robles. Ahí están Martín de la Iglesia y Franco Tabernero. Señoras y señores, se viene la lambada para Luis Solari y para Daniel Mesa Sánchez. ¡Música maestro! ¡Vamos! ¡Arriba, Liz! ¡Vamos, Dani! ¡Fevereiro! ¡Alegria! ¡Muita festa! ¡Todo día! ¡Eso! ¡Quem pode, pode, quem não pode, se da pode, quando a banda passar! ¡Eso! ¡A banda empurrando todo mundo no swing em maçal! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Dani! ¡Fevereiro! ¡Alegria! ¡Alegria! ¡Eso! Muita festa Todo dia Quem pode, pode, quem não pode Se sabe quando a banda passa No sonho da banda empurrando todo mundo No swing e massa E a galera Oh, oh, oh Uh, uh Bravura Señoras y señores